envidia de la buena estamos sintiendo en este momento sean todos bienvenidos a nuestro segmento dedicado a resolver esos pequeños problemas del amor hoy estaremos conversando acerca de cómo evitar que engaños pasados dañen tu nueva relación de pareja y para esto nos acompaña la psicóloga carolina sandoval bienvenida amor express carolina como te gracias excelente bienvenida gracias bueno sin duda las emociones del pasado si no se digieren si no se aprenden a vivir con ellas oa superar pueden afectar el estado anímico y las relaciones del presente como hacemos para que esos engaños del pasado no nos afecte sobre todo en los nuevos capítulos que vamos a comenzar a escribir nuestra historia que miedo es un tema excelente un tema muy muy común muy necesario aprender estas herramientas una de las primeras y más importantes siempre has tenido experiencias anteriores y algunas han sido positivas otras han sido negativas el engaño produce emociones muy intensas que de no procesarse no asimilarse no gestionarla pueden traer problemas más adelante el primer paso que debería ser una persona que haya estado bajo ese trauma el trauma es para aprender pero lo primero que va a ocurrir es que debe aceptar lo que ocurrió esto me afectó sí o no y de qué manera me afectó analizar a veces vivimos el día a día corriendo rápido en rutina de un paso a otro trabajando etcétera y no te das tiempo para pensar para sentir para tú mismo retomar la confianza que se pierde le perdiste confianza a otro pero también perdiste la confianza en ti mismo porque la autoestima se lastima mucho cuando hay engaños previos y tienes que procesar eso para luego soltarlo y no cometer un error común que es proyectar en esta nueva persona los errores de otro esta es una nueva persona hay dos detallitos no justificar mi desconfianza de la nueva pareja necesito tener la clave o sea no vas a volverte controlador de una nueva pareja por los traumas que tuviste tú tienes que gestionar eso y que esta persona no tiene que pagar las consecuencias de esa mala experiencia del pasado no entonces me gustaría también tocar el tema carolina si decido tener una rueda una nueva relación es porque definitivamente ya dejé el pasado atrás pero qué pasa si de repente me vienen esos pensamientos del engaño como lo estaba acabando de mencionar y comienzo a torturar a mi actual pareja con esa herida que lamentablemente pensé que había sanado y resulta que no entonces todo mal comienza la tormenta que debo hacer si tienes que trabajar en ti misma o en ti mismo y tienes también puedes buscar ayuda a hablarlo con alguien no te encierres no sientas que tú a veces puedes con todo porque es cierto sí sí no siempre necesitamos un psicólogo pero si hay algo que se repite que es muy común tengo que drenarlo sí claro tengo que llorarlo hablarlo gestionarlo analizar qué fue lo que me afectó porque me afectó y no cometer el error de hacer que tu pareja sea quien gestione las emociones ok porque ahí estás desvirtuando esa nueva relación él él o ella es una nueva persona no tienes que traer el pasado al presente si te cuesta eres responsable de eso y no puedes decirle mira es que estoy así o sea la otra persona no puede ser tu terapeuta el nuevo pareja la nueva pareja no puede ser tu terapeuta terrible eso es terrible tienes tú que asumir ese ese costo de eso que viviste y poderlo drenar tan sencillo como eso o sea entender darte tu chance de hay preguntitas fáciles y sencillas que siento que es lo que estoy sintiendo lo puedes anotar lo puedes hablar con alguien de confianza que siento que es lo que siento porque siento tanto miedo desconfianza será que se va a volver a repetir ya me ha pasado quizás dos veces seguramente me va a volver a ocurrir pero eso es como una trampa emocional que tú tienes que estoy sintiendo que estoy pensando porque lo pienso bueno porque no me trataron como yo merecía en fin pero tienes que dar nuevas oportunidades gestionar pasado y abrirte a nuevas experiencias ahora quizás superar el tema de la infidelidad honestamente a veces es más complejo de lo que podríamos ver o incluso nosotros desde una perspectiva muy individualista y egoísta porque hay personas que en serio son muy lastimadas o sea el trauma es tan grande y tan grande que de hecho tener otra relación es el miedo constante en el que viven volver y prefieren estar solos tal cual como superar ese miedo con la confianza o sea tienes que hacer contrapesos si lo que estás sintiendo es miedo wow tienes que ir caminando hacia la confianza el trauma puede ser una trampa o sea no podemos vivir con las emociones estancadas como una laguna las emociones igual que la vida son como un río deben fluir entonces si te sientes estancados porque ese trauma generó un efecto muy duro en ti hay una herida todavía abierta y tienes que lo que siempre digo o sea las lágrimas es el lenguaje emocional medalla de oro para poder soltar las palabras yo le pongo medalla de plata no por el orden sino porque con las palabras puedo ordenar lo que vivo lo que siento lo que pienso y acciones positivas hacer algo nuevo algo que asociar ese trauma ese duelo esa herida con experiencias nuevas en ese mes o en ese año también aprendí a cocinar aprendí a dibujar aprendí a escribir escribir un libro mi propia experiencia para ayudar a otros algo positivo puedes sacar de esta experiencia si te estancas es una mala señal ahí sí debes buscar ayuda lo que sí también tenemos que tomar en cuenta carolina en este amor express que me pareció increíble es que no podemos permitir que nuestra pareja esté dispuesta a afrontar el duelo de la separación porque también he escuchado casos que te dicen yo te hago olvidarlo vive conmigo el proceso y resulta que este tipo de relaciones están destinadas al fracaso porque hay un amor ahí que todavía no se ha terminado de marchitar gracias por acompañarnos esta mañana divino conversar contigo y que brindemos esas herramientas a todos los que nos ven muchísimas gracias a la orden